que él trae un mensaje muy pero muy especial para cada uno de nosotros bienvenidos aquí a señor alcalde yo quiero en esta mañana, este medio día como decía, agradecerle a Dios por esta gran bendición hoy tenemos, yo diría, por lo menos tres o cuatro bendiciones una de ellas es que hoy nos levantamos Dios nos dio vida y eso lo reconocemos todos como hijos de Dios la segunda bendición yo siempre digo cuando yo veo a mi familia mi familia está bien, entonces es el impulso para poder realizar mis actividades del día cuando hay una enfermedad dentro de la familia ya sea un hijo o la esposa o el esposo de verdad que eso dificulta y eso paraliza cualquier proyecto que se tenga durante el día luego hoy venimos a compartir porque vamos a entregar formalmente, oficialmente, legalmente dos proyectos para ustedes hemos estado acá arriba en este sector donde se pavimentó alrededor de 125 metros lineales esto viene prácticamente a mejorar la situación de vida de los vecinos de las personas que tienen su terrenito ahí arriba y esto obviamente les va a traer como resultado de que ya no van a haber agujeros hoyos en el camino ya no ha venido la correntada de agua y que perfore el camino porque hoy queda de pavimento pero falta un pequeño tramo de 52 metros lineales por 4 nos da un resultado de 208 metros cuadrados y yo les decía a los señores vamos a hacer todo el esfuerzo para que en este año se pavimente el resto y de esa manera se concluya ese tramo que gracias a Dios en este gobierno municipal como decía don Nemesio hace un rato estando de arriba no hablamos de promesas no hablamos de ofrecimiento nosotros hablamos de resultados de resultados que hoy estamos presentando a través de este pavimento y hoy venimos a entregar este lindo terreno lindo les digo porque ya lo tienen ustedes ya en estas condiciones y lo que le hace falta ahorita es hacer otras mejoras y ustedes testigos oficialmente señores de todo corazón yo quiero entregarles este documento que prácticamente de este lindo terreno así que disfrútenlo cuídenlo y que esto sea para beneficio de nuestra comunidad así que que Dios les bendiga y aquí oficialmente gracias